Es lo principal, tirar mucho cotorreo, pero si no hay salud, no hay nada. ¿Y qué piegas te arrimaron? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? No, estuve como cuatro días internado. No, unos tres días internado. Me dio una bacteria en el estómago que se llama la bacteria del viajero. ¿Del viajero? Del viajero, no. No, esa no, ya se me la quitó. La bacteria del viajero, que esa se nos puede dar a todos. A todos nos puede dar, porque puedes agarrarla en cualquier comida, chatarra en la calle y eso, y bueno, me dio mucho... Me quedé ahí hospitalizado. Pero gracias a Dios estamos bien, ya le bajamos de quinta a segunda y ya estamos mejor. Oye, andabas en Catar. Sí, andábamos catando, pero nos fuimos a Catar, el buen Adrián y un servidor, con una empresa que nos llevó allá y nos fue muy bien, gracias a Dios. Ahí hicimos varias colaboraciones, conocimos a Brozo, a Berto Trujillo. Nos tiraron un carro con Lore de Mola y todo, pero estuvo chido la colaboración. Pero fuimos por el lado de la comedia. Oye, y estoy viendo ahí... Ah, el buen Lati, ahí está. Mira, ah, Meno y Nito, el Mago Miado, regresó. Ahí andaba el Mago Miado, con la cangurera. Oye, ¿alguna vez imaginaste que haciendo Mancuerna con Marcelo iban a obtener tanto éxito? Pues la verdad, se lo comento en serio, ya en Cotorreo estábamos en la pandemia y le decía yo a Adrián, oye, pues vamos a hacer algo juntos, le digo, le perdimos unos besos o algo. Pero ya había hecho muchas colaboraciones, de hecho, digo, he estado con mi compadre en Morocco, con Franco Escamilla y todo. Y Adrián me dice, pues órale, empezamos a hacer así cositas para internet. Lo hicimos como calándonos y nos sorprendió mucho que la gente empezó a responder para los shows. O sea, yo soy sincero, individualmente sí había gente a verme y Adrián igual, pero no teníamos, o sea, no sabíamos que juntos íbamos a meter más gente. O sea, y también le dije, mira, si no funciona, tan amigos como siempre, o sea, es como un negocio. O sea, le dije, vamos a este negocio y gracias a Dios funcionó. Y el año pasado, pues hicimos dos pabellones M, llenamos dos veces el Galerías en Guadalajara y prácticamente nos fue muy bien con muchas fechas. Oye, el Teatro Galería no es cualquier cosa. No, le caben 1.700 personas y le hicimos dos funciones. ¿Dos funciones? Sold out. Y en el pabellón metimos casi 4.400 personas. Lo digo en eso porque yo le decía a Adrián, yo también estoy sacado de onda porque no esperábamos eso. O sea, yo llegué una vez al Galerías con otros compañeros comediantes y metimos 350. Y a lo mejor yo le abría a Franco Escamilla en el pabellón muchas veces a Alex Fernández, a la Cotorriza. Entonces no pensábamos, como que todavía no nos caben de que funcionó el proyecto. O sea, bueno, digo... O sea, fue un proyecto que creció en meses. En meses. En dos meses, tres meses. Sí, se hizo, sí. Mejor que empezamos a grabar en la casa de Adrián y jaló el primer video y hicimos un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, de TikTok. O sea, sí nos empezamos a apoyar con las redes. Y cuando hicimos la primera fecha, porque las primeras fechas que hicimos no eran hermanos de leche, se llamaba El Show Prohibido. Pues hicimos, estaba todavía lo de la pandemia, hicimos Monterrey en el Foro Didi, hicimos Guadalajara en el Teatro Chaplin, que le caben como 600 personas. Pero ya después decíamos, a ver, la primera vez les mandamos un saludo, aunque no lo crean, a Tampico, que nos fue muy bien, que fue el primero como meter más de mil personas. Y de ahí se disparó, ya, gracias a Dios, la gente iba a vernos, pero, pues bueno, hay que aprovechar el momento, señor Chava, no usted sabe, usted es una persona que sabe del éxito. Hay que aprovecharlo, no los pies en la tierra. Y aprovechar este momento, si a la gente le gusta un año, seis meses, tres años, pues aprovecharlo, porque después viene la curva, pero no hay que pensar en eso. No hay que pensar en la curva hacia abajo, hay que seguir pensando en crecer, que siempre sea todo para arriba. Yo siento que tienen ya una clientela muy bien identificada, porque ahora ya lo siguen por todas partes. Hablar de las fotografías en Instagram, pues estás hablando de miles de likes. Sí, la gente sí nos respondió y también hubo un incremento ahorita que fuimos al Mundial, porque nunca había, yo ya había hecho colaboraciones con mi compadre en Morocco, de hecho fuimos a Brasil. Entonces le digo, esa combinación que Adrián ya está acostumbrado a hacer sus radares y todo, que hicimos fusión y personajes, le dije, pues vamos a intentarlo y nos funcionó. Digo, se lo digo a Adrián, hay que aprovechar el momento, no creernos tampoco de la gran cosa. Digo, que sí impresiona y a mí sí me dio sentimiento, porque yo muchas veces, agradezco siempre a Franco Escamilla, es mi compadre, pero siempre era el éxito de él, yo era el abridor de los shows. Le digo a Adrián, para mí esto es muy importante, porque antes venía, yo venía a shows que estaban llenos, pero venían a ver a la Cotorriza o a Franco o a Alex Fernández o a Recho Farrell y le dije, Adrián, ahorita esto lo logramos tú y yo, entonces hay que agradecerle primeramente a Dios que nos está dando la oportunidad. Y yo, la enfermedad digo que no fue tan fuerte, pero estando en el hospital, yo sí dije, oye, hace dos semanas, hace una semana estaba en Guadalajara, digo en Guadalajara no, en Zacatecas, llenando un show en Zacatecas y en San Luis Potosí, y ahorita estoy en un hospital, dije, tengo que valorar cada momento de la vida que te da, pues Diosito, porque no todo siempre es miel sobre hojuelas. Así es, y yo quiero agradecerle a la Mole y a Adrián Marcelo, que me han regalado una fecha para el 25 de febrero en el Auditorio Santiago, yo le agradezco muchísimo que vayan a estar ahí en el Auditorio Santiago, 25 me dijiste, ¿verdad? 25 de febrero. No, ahorita lo platico, 5 mil pesos, y gratis, a beneficio, bien comprometido, a beneficio de mis hijos. A beneficio de mis hijos. No, lo platicamos después. Y de toda la raza allá en Santiago. A beneficio del predial, el catastro. Que saludos a mi compadre Mike Salazar, que está haciendo su programa ya. Sí, pero recuerden, este 25 de febrero, la Mole y a Adrián Marcelo, los hermanos de leche, en el Auditorio Santiago, los boletos se empiezan a vender el próximo lunes. Oh, espérame, espérame, déjame, no sé si vamos a estar aquí, hombre. No, no sé si vamos a estar aquí.